Hola gente seguimos aquí con más de Racing Evil 2 Remake, seguimos con la historia de Claire y estábamos en la habitación de revelado, estamos aquí y estamos siendo perseguidos por el sujeto este Mr. X, el Tyrant y como siempre es muy pesado, muy pesado, vamos a algo tocados, no sé si ya pueden, ya lo pueden escuchar, ok tenemos el libro rojo que va, tenemos la llave adornada, hay un montón de cosas que nos hemos dado por allá arriba, hemos subido hemos subido pero la cosa es porque no se ve aquí, cerradura con dial, gato mecánico, armería aquí hay armas esta la de registro, creo que hay ahí un zombie, creo que me parece que hay un zombie allí a esta sección de aquí fue que no pude acceder con Leon, se me pasó, la verdad es que no me di cuenta, fue que fue que vi y se puede acceder necesito ir a que no sé ni a dónde ir ok tenemos cerradura con dial mapa de comisaría a la de a toda el unicornio, sala de espera oh 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 gato mecánico ok, hay que salir lo que vamos a hacer es llevar el asunto este de la carga explosiva voy a guardar esto voy a guardar esto voy a guardar esto ah, el libro creo que me lo llevo al momento, me lo llevo la carga explosiva tengo que llevármela a la batería ah, es que la verdad es que no recuerdo dónde vi la batería la batería estaba arriba estaba aquí voy a la agarre, tengo la batería no recuerdo la verdad en la última partida agarre no no agarre la batería pero ¿dónde estaba? el libro verde segunda planta tenemos la armería ¿qué pasó con la batería? con la batería ya la combiné creo que ya la combiné, ¿no? sí, sí ostras, que la guardé sí, sí, ya tiene la batería bien estoy totalmente despistado en esta partida la partida con Claire estoy despistado despistadísimo despistadísimo ok, ¿qué llave tenemos? tenemos la llave llave de pica y esa llave la vamos a utilizar a ver, aquí la necesitamos no, en este piso no lo necesitamos aquí tampoco ¿dónde utilizamos la llave de pica? aquí en la biblioteca esto que nos lleva a la sala principal también entonces podemos caminar hacia aquí nos vamos hacia aquí abrir aquí venir a la sección por esta planta y aquí me sigue marcando rojo seguro que aquí en esta sección aquí me falta algo vamos a ver aquí vamos a ver este pesadísimo por ahí dando vueltas aquí es la idea es ok, podemos venir aquí a agarrar la planta Subir y utilizar la puerta La escalera ahí arriba Ok, ya viene Vamos Claire Hay un zombie allá Ok, veamos Ahora aquí Tenemos el mapa Un mapa completo La zona de aquí La sala de arte Tenemos que ir Tenemos que acceder a toda esa sección Allá, aquí hay algo también Acá un unicornio Pero de momento Vamos a hacer la combinación de esa estatua Podemos salir por aquí Mira las duchas No hay mucho zombie aquí Amigo No quiero que me molestes Por aquí es mala idea No, no, no No, no, no Y se arregla la mandíbula El normal esto No, déjame pasar Por favor No me da que no voy a poder pasar No, 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 no No, no, no Error mío Está dando golpes Está dando golpes El zombie se ha aventado De ahí arriba No sé, no sé No sé, me pareció que le estaba pegando Me pareció No estoy seguro Estamos Vamos Hay muchos zombies No puedo dispararles con este sujeto Siguiendo Ah, no, no, no Es muy muerto Hay muchos zombies Muchos zombies la verdad Hay que limpiar ese sector Ok, voy a sacar esto Voy a guardar esto Guardar esto Guardar esto Y me voy así Ensayo de error, gente Ensayo de error Voy a esperar que se mueva un poco más Lo escucho todavía Esto aquí nos sirve para pasar Abrir aquí como paso Porque nos acorta mucho camino Buscar el mapa también es importante Ya ese tipo allí No se va Uf No sé por qué no se mete aquí La verdad Pero antes quedó como que ¿Qué? 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 Lo tengo detrás mío Lo tengo detrás mío Lo tengo detrás mío, amigo Voy a matar al zombie que está allá arriba La mujer Oh, tenemos el cuadernito Tenemos el cuadernito ¿Por qué no lo había visto antes? Ah, pero ¿qué pasó con las páginas? Bueno, tengo la contraseña Cabra Es la mujer Cabra, lira, ave Este es el león Pero No te la puedo creer Que he fallado todo No le voy a alcanzar El sujeto más pesado Hay balas al final En otro pasillo Recuerda Aquí hay algo Pero tendría que meterme allí A ver De la mano Venga, amigo Acaba de pasar algo No sé si el man acaba de entrar Si el chuleto acaba de entrar O qué Pero Acaba de pasar algo No, 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 no ¿Por qué acaba de pasar esto? Tarjeta llave ¿Dónde está la tarjeta llave? Tarjeta llave Tarjeta llave ¿Por qué, amigo? No, 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 no No lo había visto y casi él no me ve. No lo había visto y casi él no me ve. Ok, todo esto está libre por aquí. Podría caminar hasta aquí, la recepción. Ok, no sé a dónde me lo dejé. Al sujeto este. Pero lo dejé atrás. Me salió un líquido. Qué gratis, ¿eh? De la nada me salió. Líquido de gratis. Ok, ¿qué tenemos aquí? Sacamos... No me llevé la pólvora. No me llevé el detonador. Igual nos fuimos por allá. Combinamos esto con esto. Y nos da... Insignistar. ¿Para qué es la sinistar? Vamos a ver. Es un... Un pendrive, un USB. Que vamos a guardar que hemos sobrevivido. No sé si utilizar esto... Para estar bien. Porque parte de eso se mueve más rápido así. A ver, pero ya. Cálmate, cálmate. Se recuperó y... Va flipando. Ok, vamos a ir... Utilizar esta llave sería excelente. ¿A dónde? Aquí. Justamente en la taquilla de armas. Con mucho cuidado. ¿Por qué? Le podría sacar hasta esto, ¿no? Podría sacar... Sacar esto. No. Sacar. Sacamos un spray. Sacamos una granada. Sacamos una granada de gineas. Porque posiblemente podamos utilizarlas. Sacamos un spray. Ya hemos hecho la granada de gineas. Ya hemos hecho muchas cosas. Ya hemos hecho muchas cosas. Que los zombies se han comido mis cuchillos. Ya han comido mis... Mis granadas. Mira que quedó baviada del zombie Que asco en el cuello Y lo ven Pobre Clara No lo escucho Por allí Aquí vemos cuando pasa ¿Hola? No se van a escapar de disparar granada de ácido y de fuego Cambiar munición Una Entonces salimos por aquí Podemos volver aquí Tenemos que subir Tenemos que subir Tenemos que subir ¿Hasta dónde? Uff El mapa no lo agarré Es que este sector está mucho zombie Hay mucho zombie No me da Alarmería Estatua de unicornio Necesito ver la estatua de Hay tanta cosa aquí Que el sujeto no me da chance Para agarrarlo En toda armaría sería excelente Pero cuánto espacio disponemos Hay que hacer un plan Hay que hacer un plan Vamos a la armería Pasamos de la armería Aquí Hablamos el mapa Volvemos al centro Tal vez Así que esto lo vamos a dejar de momento Plan Venimos por aquí Venimos las escaleras Entramos a las duchas Seguimos directo Directo Y entramos a la armaría Este es nuestro plan O podemos Vamos a guardar Que tenemos esta arma Yo voy a lo aseguro Agarramos el arma No nos pasó nada Tranqui No tenemos por qué arriesgarnos más Vamos dando el normal Recuerden que para jugar En el modo Difícil En el modo difícil Se usa Las cintas Necesarias para guardar Eso porque aquí no No pone cap No pone cap Aquí tenemos la c La p Oh si era cap Que raro Yo presioné La vez pasada Ahí Vamos Agárrala Agárrala Quedamos full Eso Venga 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 Vamos vamos Ok Carta Carta Los stars Mis colegas stars Como os van Esa comisaría Tan anórdina Aguantando el tipo Contra el viejo Irons Aguantando el tipo Contra viejo Pues yo acabo de volver De una cita Con una tía buena Os imaginaréis Que lo Es lo que hicimos Bajo su enorme paraguas Pero para Europa Es alucinante Un mes No es tiempo suficiente Para verlo todo Quizás amplie Mi vacación A otros seis meses Barry Ni se te ocurra Presentarte aquí No querrás hacer llorar A las chicas monas Verdad Ya me ocupo Ya me ocupo Yo de las nenas Gil Si Claire Contacta contigo Dile que estoy bien Pace Redfield 29 de agosto Oh Carta de Chris Pero este man Hablando Chris nunca hablaría Así Sí, sí Es muy raro Ok Tenemos Gente Finalmente Estas armas Muy, muy, muy bien Muy bien Tenemos Una cantidad de armas Lo cual es No tenemos La oportunidad De dispararle A los A los enemigos Cuando el sujeto Este acosándonos Todo el tiempo Podemos entrar aquí A grabar el mapa Entrar a la biblioteca Y tratar de salir De allí con vida Hablando documentos Las tatuas del unicornio Está ahí Está en la biblioteca Así que no podemos Pasar por la biblioteca Vamos a ver Nuestra zona segura No sé No sé por dónde pasó No Eso es trampa Amigo Tú no estabas allí Tú estabas en la biblioteca Lo escuché en la biblioteca Que hace por acá Así me estrelló De frente Contra él Ok A entrar a la biblioteca Tenemos la llave A la mano derecha No ¡Suscríbete! tenemos el sujeto aquí, lo que vamos a hacer, nos vamos a meter de aquí, de aquí y volvemos a nuestra área segura poco a poco, con calma, vamos recogiendo cosas y logramos matar dos zombies bueno, este va a ser el tipo de estrategia que vamos a utilizar, porque lo tenemos todo el tiempo encima de nosotros así que por aquí dejamos el capítulo, pero seguimos de una con Claire Redfield, hasta la próxima gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!